Buenas, bienvenidos a EstamosJuandoSP y bienvenidos otra vez a una nueva noticia para el canal que ya hacía tiempo, vamos ya lo tenemos un poco olvidado esto, esta sección del canal eso tampoco me gusta pero bueno, no he encontrado así noticias que nos llamen mucho la atención a nosotros y bueno, como dije que iba a manteneros informados más o menos de las novedades de las actualizaciones que vayan saliendo en forma de noticia acerca de DayZ, el juego independiente pues aquí estoy, y bueno tengo una mala noticia y una buena, la mala noticia es que no vamos a poder jugar la versión alfa de DayZ, por lo visto prefieren atrasar un poco el lanzamiento del alfa, bueno del alfa del juego y solo podremos jugar a la beta, por lo visto quieren mejorar el motor gráfico al final y demás no quieren hacer una modificación independiente, quieren hacer un juego independiente y lo están mejorando todo y bueno, supongo que dentro de muy poco, y bueno supongo que dentro de muy poco van a jugar a una versión beta del juego cerrada, eso es lo malo, en la que solo podrán jugar de 500 a 1000 jugadores ojalá esté yo entre ellos, aunque no sé de qué manera puedes pedirles si puedes jugar en esa versión pero bueno, al poco tiempo de todas maneras pondrán la versión pública de la beta y otra vez al poco tiempo, por lo visto sacarán la versión completa del juego tenía entendido que iba a salir el juego a finales de 2013 pero por lo visto la versión de DayZ, versión independiente, está bastante avanzada cosa que es la buena noticia que quería decir y bueno, básicamente era eso supongo que os habrá gustado la noticia tanto como a mí porque espero un juego bastante bueno y bueno, eso es lo que aseguran que será que será un juego posapocalíptico bastante interesante vamos, el mejor que pueda haber de zombies o eso aseguran y yo casi que me lo creo y bueno, pues nada, básicamente era eso ya os dejaré en la descripción del vídeo algún link donde os lleve a la página donde he visto eso y también hay alguna imagen nueva justo encima de la noticia aparece una imagen bastante interesante donde se puede ver un motor gráfico bastante superior a la modificación de Arma 2 y bueno, nada dejad comentarios para saber qué opináis y sugerencias si queréis ver más noticias o gameplays como siempre, suscribíos al canal y nos vemos en el próximo vídeo adiós